Nos vamos de inmediato, agradecemos este tiempo junto a nosotros, entendiendo que en la República Argentina es una hora más, es decir, son las 22 horas con 30 minutos. Desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña el periodista y analista Marcos Cittadini. Marcos, buenas noches. Hoy habló Cristina Fernández de Kirchner al momento de inaugurar la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en la ciudad de La Plata. Muchos pedían que finalmente decantara en Cristina candidata a la presidencia. ¿Qué pasó finalmente? Buenas noches, Marcos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos ustedes, a la audiencia en toda la República Plurinacional de Bolivia? Bueno, se dio un poco lo que de cualquier modo se veía venir. No había demasiada expectativa en la previa de que hoy Cristina, más allá de, por supuesto, el deseo que bien relatabas y describías de los militantes que en La Plata estuvieron, en la capital de la provincia de Buenos Aires, no había una previa o una expectativa previa de que Cristina Kirchner hoy definiera, efectivamente, si va a rever su posición de no ser candidata. Recordemos, a fin del año pasado, en dos oportunidades, después de la condena en una causa que se llama la causa Vialidad, una causa verdaderamente muy amañada y que forma parte de lo que aquí se denomina Lawfare, Cristina Kirchner dijo que no iba a ser candidata a nada en 2023. Eso, por ahora, no ha sido revisado por la vicepresidenta de la Nación, pero sí ha habido un clamor, por un lado un clamor popular, para que Cristina efectivamente se presente, y luego también un operativo por parte de dirigentes cercanos a Cristina Kirchner para pedirle que revea su posición. Lo que la vicepresidenta en su momento dijo, y sostiene por ahora, es que ante esto que ella considera es una persecución judicial, y lo que entiende es una cancha inclinada, porque obviamente hacer campaña con una mochila llena de acusaciones en su contra es muy difícil, ella no se iba a presentar. Hoy, en La Plata, un lugar bastante emblemático, además, es donde se crió Cristina Kirchner y además donde se lanzó como candidata a senadora en 2005, lo que muchos consideran es el comienzo del kirchnerismo, y luego también en 2007 lanzó allí su candidatura a presidenta. Bueno, dio una clase magistral, lanzó esta escuela Néstor Kirchner, pero no dio señales acerca de una candidatura. Sí dijo cosas importantes, como por ejemplo que hay que formar un programa de gobierno para los próximos años en una economía que ustedes saben es bimonetaria en la Argentina, la Argentina tiene una relación, los argentinos tenemos una relación con el dólar que no se condice con el tamaño de nuestra economía, no hay en el mundo una economía del tamaño de la Argentina que tenga una relación con el dólar que tiene, como la que tiene nuestra economía y nuestra sociedad. Bueno, esto es un problema a encarar, un problema que lleva décadas, muchas décadas, y de esto habló Cristina Kirchner y por supuesto también habló de la vuelta del Fondo Monetario Internacional y lo catastrófico que es para nuestro país. Esa decisión de 2018 del presidente Mauricio Macri de volver al fondo se contrapone con una decisión justamente de quien hoy se celebraba el momento en el que fue electo, de Néstor Kirchner, que en 2005 pagó lo que quedaba de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y entonces recuperó soberanía. Desde 2018 hasta acá la Argentina ha perdido esa soberanía porque Mauricio Macri decidió tomar la deuda más grande, no que la Argentina ha tenido con el fondo, sino que cualquier otro país ha tenido con el fondo y que el fondo otorgó de hecho, y eso por supuesto condiciona el día a día de los argentinos. De todo esto habló Cristina Kirchner, o sea, la charla fue muy importante, de lo único que no habló es de candidaturas. De eso no habló, no esperábamos que hable, pero bueno, ha sido un día importante en ese sentido. Marcos, para algunos analistas que interpretaban el discurso de la vicepresidenta, jugó un papel, diríamos, al momento de hablar del bimonetarismo, de elogiar la decisión del gobierno y del Ministerio de Economía, la cabeza de Sergio Massa, que hoy no estaba presente en el acto porque cumple una agenda en Uruguay. Además, en el día que una comisión en la que el Ministerio de Economía viaja a Washington para renegociar los términos con el FMI, da esta charla magistral que duró más de una hora y para muchos se convierte en el eje ordenador del peronismo. Eje ordenador que hacía falta, para algunos de los analistas que estábamos escuchando y leyendo, hacía falta hasta la renuncia a la reelección del pasado viernes del presidente Alberto Fernández. Y además sube al ring del peronismo a Javier Milei, un candidato casi más bien desde lo folclórico, que juega a ser un outsider cuando en realidad ya juega a la política y que propone, entre otras cosas, hacer desaparecer el Banco Central de la República Argentina y el peso argentino como tal y dolarizar la economía como si esta fuese una solución. ¿Hacia dónde va a ir de acá en adelante el peronismo? ¿Es realmente, como estos analistas mencionan, Cristina un eje ordenador a partir de hoy? Sí, definitivamente. Cristina ha sido en los últimos 20 años un eje ordenador. Primero junto a Néstor Kirchner, su esposo y obviamente su socio político en esa aventura que significó el kirchnerismo desde justamente un 27 de abril de 2003 hasta acá. Por eso decía que la fecha es importante porque la charla que dio tenía que ver justamente con una situación circular. Así es como lo vivimos muchos porque cuando recordamos abril de 2003 lo que recordamos es una política completamente fragmentada. Néstor Kirchner llegó al poder solamente con el 22% de los votos, de hecho no fue el primero, salió segundo en esa elección. Sucede que el expresidente Carlos Menem, que estaba buscando su tercer mandato, se negó a ir al ballotage y entonces allí terminó siendo ungido presidente Néstor Kirchner. O sea, con el 22% de los votos en una situación completamente de fragmentación política y por supuesto de disolución económico-social de la Argentina, Néstor Kirchner inició lo que para muchos es uno de los momentos más virtuosos de la política, la economía y la sociedad argentina y sin ninguna duda el más importante del siglo XXI porque de hecho tuvo buena parte del siglo XXI. Cristina, por esto que mencionábamos, por el acoso judicial, mediático judicial y de la política en la Argentina, se fue apartando, tuvo que enfrentar estas cuestiones que estamos mencionando a partir de 2015 y en 2019 también fue ordenadora, pero ordenadora entendiendo que no podía ser ella la candidata por todo esto que estamos diciendo, porque era imposible hacer campaña en un contexto de una baja calidad democrática como era la de 2019 en la Argentina y entonces eligió como compañero de fórmula a Alberto Fernández. Eso tuvo un montón de problemas, porque obviamente la Argentina es un modelo presidencialista clásico donde es muy difícil que quien mande no sea el presidente o quien, mejor dicho, quien aporte los votos, quien aporte la mayor cantidad y volumen político es el presidente de la nación y eso se sintió y se sintió mucho durante todo el gobierno del frente de todos, que en muchos aspectos no pudo articular una cantidad de cosas. La reaparición de Cristina Kirchner es muy reclamada por la militancia y por la dirigencia, porque sí, por supuesto, es el personaje central de la política argentina del siglo XXI. Uno puede decir, junto con Néstor Kirchner, sucede allí que la biología tronchó la carrera política de Néstor Kirchner en un momento clave, porque murió joven y murió todavía con muchas posibilidades políticas y entonces quedó Cristina Kirchner en el centro de la escena. Lo que vos decías de mi ley, no me lo quiero olvidar porque me parece que es importante, creo que también es parte de la estrategia política de Cristina Kirchner. Hay en el debate de los últimos semanas o meses de la Argentina un corrimiento hacia la derecha como pocas veces se ha visto. Desgraciadamente se ha visto en otras oportunidades, hemos tenido golpes de Estado, hemos tenido nuestra década neoliberal también, obviamente, pero que se terminó justamente un 27 de abril de 2003, pero hace 20 años. Pero lo que ha pasado en las últimas semanas es un elemento a tener en cuenta. Javier Milei lo que hizo, este aventurero, este personaje que uno solo podría comparar con Donald Trump y con Jair Bolsonaro, pero que la verdad es que está menos preparado incluso que ellos. Esto quizá para los televidentes suene raro, y sin embargo, lo debo decir, es un personaje mediático con muy poca experiencia en la gestión, un hombre estrambótico y del que se conoce muy poco en términos de labor pública, y que sin embargo, por el hartazgo de buena parte de la sociedad, un poco por estos discursos que yo mencionaba de odio en contra de Cristina y en contra del peronismo, y otro poco porque también, obviamente, esos sectores votaron a la derecha y Mauricio Macri los defraudó, terminan inclinándose por Javier Milei. Pero lo que hizo Milei, claramente, es correr toda la agenda hacia la derecha. Entonces, Milei te habla de dolarización, y por supuesto es una locura, y es un salto al abismo, pero luego los candidatos de la derecha más orgánica, de Juntos por el Cambio, los del macrismo, como Horacio Rodríguez Larretti y Patricia Bullrich, te hablan de bimonetarismo. Claro, no te hablan de dolarizar la economía, de perder la moneda. Entonces, cualquier cosa que digan parece progresista, y la verdad es que no lo es. Bueno, me parece que Cristina, eligiendo a Javier Milei como el destinatario de buena parte de los pasajes del día de hoy, está claramente discutiendo con ese corrimiento hacia la derecha de la agenda. No es tan importante el personaje, no es que Cristina lo infla, lo han inflado los medios de comunicación, las redes sociales, y los intereses, por supuesto, concentrados de la Argentina, sino que lo que hace es discute con esa agenda bien de derecha. La única que lo puede hacer con esta capacidad es Cristina Kirchner. Y me parece que eso es un poco lo que ensayó hoy y que vos bien detectaste, Diego. Marcos, lastimosamente hoy el tiempo nos ha cortado esta entrevista. Queremos convocarte, pero para la siguiente semana, porque estamos a poco menos de dos meses para cerrar las listas. Y tanto en el frente de todos o en el peronismo, como en Juntos por el Cambio, existe una interna feroz por saber quiénes van a ir y quiénes van a conformar estas listas rumbo a las PASO, a estas elecciones primarias obligatorias. Quiero agradecerte este tiempo junto a nosotros. Un fuerte abrazo y convocarte para la siguiente semana, por favor. Un placer. Cuando ustedes necesiten, cuenten conmigo. Muchas gracias. El colega, periodista y analista desde Buenos Aires, Marcos Citadini, hoy hablando acerca de lo que ocurrió en la ciudad de La Plata con esta charla magistral de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Momento de ir a una pausa. ¿Cómo estará el clima mañana en los valles?